Aten es el Sindicato de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. Aten es el Sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba. Junto a ellos, luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos de Cartago, en esta parte del programa que vamos a meternos con un tema muy frecuente de nuestro programa, sobre todo porque si bien lo venimos tratando desde hace un par de años, la aparición de la cuestión de los hidrocarburos, los no convencionales, como se les titula geográfica y marquetineramente, ha estallado también en muchos lugares, más allá de que la frase estallado no sea muy feliz, precisamente. Pero, ¿por qué les traigo este tema? Primero porque ahora nos vamos a meter en la discusión en Neuquén. Pero para acompañar esto, fíjense los amigos del Observatorio Petrolero del Sur, nos han enviado este material, que nosotros vamos a estar también distribuyéndolo a medida que no llegue, que es Invasión Fracking. El segundo de sus trabajos impresos, ¿verdad? Por eso es tan importante la... ¿Para qué te quiero mostrar una foto? Le digo al Pela que se quede porque encontré una foto, estaba ojeándola tremenda, la foto indefendible. Pero les decía que uno de los sueños de nuestro programa, en algún momento, tener una edición impresa, lo más húmedo nuestro es a sacarlo dos veces por semana, ¿no? Pero supónganse cada dos o tres meses tener una edición de Cartago impresa precisamente por estas cosas, porque el material queda, los libros quedan. A ver si pueden enfocar esta foto. Indefendible, ¿eh? Indefendible. Esta de acá, subilo un poquito, mirá. Sí, la de arriba, mirá. Ahí va viendo despacito, creemos el suspenso. Ahí está, miren la foto. Ali Moshiri, en el medio, Galucho. ¿Y saben el que está en el costado, el peladito? Bulguerón. Como diría algún amigo en el barrio, Pajarito, qué amigo en el acuerdo. Esta revista la encontrás en Cae Babylon, ¿eh? Y nosotros, bueno, mirá, ya de hecho te lo obsequio, Raúl. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí para material, porque esto, como bien nos decía el productor de nuestro programa, ¿no? Hay que estudiarlo un montón. La cuestión del fracking, más allá de que haya una mirada a veces, ¿no? De decir, bueno, esto contamina. Hay que estudiarlo mucho porque hay que tener elementos técnicos, ¿no? Para rebatir. Realmente, del otro lado hay técnicos que saben, con lo cual, y tienen asesoramiento y no tienen problemas económicos para conseguir los mejores asesores. Con lo cual hay que estar preparado como para poder discutir en todos los ámbitos. En general te sacan, te tratan de llevar lo técnico y no discutir lo político, ¿no? Ajá. Que es donde más elementos tienen. Raúl es uno de los diputados en Neuquén que ha cuestionado abiertamente el acuerdo YPF-Chevron en el punto de vista político, como bien lo estaba señalando. Y ahora también tenemos la cuestión técnica porque Neuquén se está tratando en estos días, mientras sale el programa, y distintas comisiones. ¿Cuál es la primera evaluación que has tenido antes incluso de que llegaran estos papeles a la legislatura? Yo creo que hay una dependencia total del gobierno provincial con el gobierno nacional. No hay ningún debate de qué sirve para los neuquinos. Y voy a usar una definición que es Bampa, que habla de zonas de sacrificio. Estas zonas donde en función del país, de lo global y todo lo demás, se lo manda a sacrificar. Por ejemplo, Misiones, con el tema de la madera y papel, ¿sí? Se lo mandó, no queda ni un bosque nativo en Misiones, es todo implantado. Y creo que han decidido que Neuquén sea la zona de sacrificio para el tema de soberanía energética, ¿no? Que entre comillas. Entonces, realmente, esto es lo más trágico, ¿no? Porque para los que vivimos acá y para los que pensamos seguir viviendo acá, nuestros hijos y todo, realmente esa definición es terrible, pero creo que va justo con lo que va a suceder en Neuquén. El gobierno de Jorge Zapac ya tenía un comportamiento bastante genuflexo con Chevron. ¿Crees que ellos llegaron primero a esa idea que el gobierno nacional lo adopta después? ¿Cómo lo ha observado eso? Yo creo que hay cuestiones que fueron saliendo que por ahí no las seguimos. O ahora cuando sale el acuerdo nos damos cuenta que era lo que estaba pasando, ¿no? Vos pensás que el decreto, entre que sale el decreto nacional que le da exenciones, que le permite cobrar a precio internacional el 20% de lo que produzca, le permite girar utilidades al exterior, sale un día y ese mismo día a la tarde lo trata el directorio de YPF y ese mismo día a la noche el comité de planificación que forman De Vido, Kicillof, Moreno y Cameron de Energía también acepta todo. O sea, en un día, o sea que esto venía ya programado de antes. Hay algunas señales que hacen que uno tenga más dudas de cómo viene por ahí. Es muy buena tu pregunta. Porque acá hace unos tres meses sacó un decreto nuevo donde sacaron lo de hidrocarburos, un decreto de medio ambiente, donde sacaron que para el tema de hidrocarburos la consulta popular. ¿Sí? Había que hacer un estudio de impacto ambiental. Claro. Y en el estudio de impacto ambiental, una de las cuestiones es la consulta popular para discutir ese estudio. Eso lo cambiaron a un informe de impacto ambiental. Eso le saca la participación de todo el conjunto del pueblo que está alrededor, saca la participación de la gente, ¿no? Que deciden entre ellos. Y eso fue hace más de dos meses. O sea, creo que están caminando ya hace un rato con esto. Si el ministro Coco dijo que habían ido a Estados Unidos y habían ido a varios lados para hablar de estos temas. México, Brasil. Así que yo creo que hay todo un andamiaje que se viene preparando hace tiempo. Por eso digo, y han definido que Neuquén es la que tiene que aportar todo lo necesario para no tener que pagar 13 mil millones o 15 mil millones todos los días suben, bajan las cifras. Claro. Al exterior no para poder comprar. Extrañamente lo que se compra es gas. Y lo que va a producir esto es petróleo. Entonces, no entiendo cómo va a ser lo de la soberanía energética si lo que nosotros importamos y necesitamos es gas. Nos dijeron que el proyecto de gas está en estudios en otra franja de vaca muerta. Pero yo creo que es muy contundente. El petróleo le permite salir a 100 dólares y el millón de BTU a 250 en vez de 750 u 11. Entonces, no vamos a limpiar la soberanía energética porque vamos a producir petróleo. Y no producir, perdón, extraer y no gas que es lo que necesita el país. Nosotros queríamos tocar uno de los temas, creo que aprovechando que estás acá para desarrollarlo, sobre todo por la cuestión vinculante sobre si YPF cede o no cede, si YPF es nacional o no nacional. ¿Qué cosas van a venir con esto? Porque supuestamente acá Chevron prácticamente ni va a firmar el acuerdo, como lo están presentando. ¿Querés que lo veamos en el próximo bloque? Dale. Así lo desarrollamos ampliamente. Los invito al próximo bloque con más cartago para desarrollar estos temas en el aspecto técnico del acuerdo YPF-Chevron. Sí, yo pensé que no se metía, por eso se... Ah, el último se metía. Ah, los primeros no se metían. Parece que... Pero debe ser el flaquito de acá.